Bienvenidos Nicotecnianos, vamos a hacer ahora un ejercicio de fotomontaje Yo le voy a llamar a esta obra, a este montaje, le voy a llamar Sentado en la Galaxia Creo que podría tener ese nombre, sería interesante Así que vamos a iniciar Acá en Photoshop, lo que voy a crear es un nuevo proyecto Y voy a crear un formato con el modo de Instastory O la historia de Instagram, acá hago click Para que se pongan los detalles del proyecto acá Le puedo poner ahí, acá está Prefiero este porque la imagen justo da así, alargada Acá en el proyecto podría ponerle Sentado en la Galaxia Para este caso, bueno, como está todo esto acá, igual lo mismo Así, crear y listo, acá tenemos el documento Para este caso les voy a dejar las imágenes para que puedan usar Pero tengan en cuenta que podrían sacarse una foto ustedes mismos Y reemplazarse, en vez de ser la persona que vamos a usar en esta foto Hacer la misma foto ustedes Lo importante es que la foto que saquen Trate de tener como la misma perspectiva O sea que la foto esté sacada del mismo punto que la persona Tenía la cámara de fotos, sacó la foto Eso se llama perspectiva, más o menos Para que tengas una idea Igualmente hagamos esto de ejemplo Y una vez que lo hagas, vas a captar la idea Bien, vamos a usar tres imágenes Así que las voy a colocar Voy por la primera Primero vamos a usar el fondo El fondo, fondo, fondo Acá, la galaxia Vamos a usar galaxia Ahí está, galaxia Vamos a esperar que cargue Y acá tenemos la imagen de la galaxia Yo voy a ubicarla como por acá Y voy a transformar desde estos controladores Con la tecla Shift Acordate en mi teclado Estiro Como para que lo haga proporcional Lo acomodo más o menos por ahí Y ahí me gusta Así que le doy OK Como esto va a ser el fondo No va a tener mucha más relevancia que esto Así que ya está Con esta parte terminé Para asegurarme de que no voy a andar Retocando esta imagen Le pongo un candadito Que es esto que está acá Que lo único que le digo es Por favor, cuídame esta imagen Esta capa galaxia Que no la voy a utilizar más Así que quédate ahí con el candado Ya está, listo Terminamos con esa parte Vamos ahora entonces a traer otra imagen Que se va a llamar Ventana Esta ventana Mira, ventana La traemos Ahí se va a colocar Y lo que vamos a hacer con esta ventana Lo voy a hacer así como está OK Porque lo que voy a hacer es recortarla Así que Me voy a acercar un poquito Por acá Y mira lo que voy a hacer Lo que necesitamos hacer Es hacer un recorte De toda la ventana Así que Te dejo unos segundos Para que pienses vos Qué herramientas utilizarías Para cortar esta ventana Pénsalo Mientras tanto yo pienso con vos Y digo Bueno, a ver Es una ventana Cuadrada Si No tiene por ahí tantas formas difíciles De recortar ni nada Bueno Así que Lo que yo usaría Podría usar Mi Mira Las opciones serían Lazo poligonal Si Con el cual yo haría todo así Una forma de lazos Y todo Bueno Bien hecha en realidad No como hice yo Escape para no seleccionar esto Todo con el teclado Listo O podría utilizar también El Selección rectangular Así que Trazaría como Una forma Primero así Después otra forma así Y podría ir cortando Esa es buena Esa es buena Lo voy a tener en cuenta O si no Podría que otra usar A ver La pluma La pluma es muy buena para hacer Pero Que se yo Me parece No tiene tanto detalle Así que mira Yo que voy a usar Y de hecho aprovecho Como para Ver diferentes herramientas Yo voy a usar Selección rectangular ¿Por qué no? Voy a asegurarme De mis opciones Calar está en cero De las de acá Voy a elegir la primera Que lo que digo es Que haga de a una Selección por vez Ni que sume Ni que reste Ni que nada Que me haga de a una Después vamos a ver Y voy a colocármelo Más cercano A este puntito De acá arriba De la ventana Y voy a trazar Una selección Hasta más o menos Por acá abajo A ver ahí Ahí puedo andar Inclusive tal vez La sombra Ahí está Tengo mi primera Selección hecha Ahora me voy a acercar Acordate que para acercarte Tenés el zoom acá El iconito de zoom Que con este te acercas O te alejas O si no Para que agarre La herramienta de vuelta De marco rectangular Acá está Y sin o si no Como yo prefiero Con el teclado Con la tecla alt En el teclado Y con la ruedita del mouse Entrás y salís Eso me resulta Más rápido Más sencillo Fíjate Tengo mi primera selección Vamos a analizar Que hicimos A ver De este lado está bien De este lado De este lado quedó Le faltó un poquitito Así que fíjate Lo que voy a hacer Para que analizo acá Sí, sí Bueno está bien No está mal Queda un poquito De como que le falta Pero Uy Uy la corrí Mirá Corrí la selección Pero será Mirá Voy a tocar acá En mi panel de historial Este ¿Ves? Lo último fue mover selección Acá el anterior Ahí está Ahí volvió para atrás Listo Corregido Bueno Listo Quiero el marco El marco que está acá abajo ¿Cómo lo voy a hacer Para seleccionar? Bueno mirá Voy a agarrar La herramienta esta De sumar selección Acá Tenía esta Ahora voy a tocar acá Esta es la segunda Toco acá Clic Y ahora añado selección No se me va la que tengo Sino que añado Así que hago clic acá Clic Arrastro Y trato de agarrar Lo más que puedo Lo mejor que puedo Hasta ahí Ponele Bueno está media torcida La ventana Me estoy dando cuenta ahora ¿Ves? Esta parte la agarró Pero esta parte No la agarró Bueno vamos ahora A elegir por partes Vamos por partes Decía Jack el destripador Decía por ahí Bueno Chiste malo Chiste de los 80 No se preocupen Me entiendo yo solo Bueno acá Este pedacito Hay que seleccionarlo Así que seguimos Con esta misma Agarramos acá Clic Arrastramos Y tenemos este pedacito También Genial Ahora esto que está acá No nos sirve Hay que eliminarlo De alguna forma ¿Qué herramienta usarías vos? Tic tac Tic tac Tic tac Y el ganador es Y yo usaría Selección poligonal Din 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 Queremos para él Johnny Muy bien Si elegiste como yo Vamos bien Y si no elegiste como yo Pero te sirve la herramienta Vas bien también No hay una única herramienta Para hacer las cosas Hay un montón de herramientas Para hacer las cosas Como siempre digo No es O sea Las cosas no se hacen Con una herramienta Sino que es uno El que hace todo Con muchas herramientas Bueno Con la herramienta Entonces ahora De selección poligonal Que acordate Que selecciona todo En recto Voy a cambiar Esta modalidad No quiero que me seleccione O que me haga selecciones nuevas No quiero que me seleccione Cosas A agregar Quiero que me reste selección Por eso tocó este de acá Fíjate que dice Diferencia Lo que yo trace Me lo va a quitar Eso es lo que hace Este tercer icono Así que Uy toqué cualquier Tecla Ahí está Listo Así que lo que voy a hacer Es eliminar esto de acá ¿Cómo? Clic acá Ah mira Se me fue la herramienta Ahora sí Volví Clic acá Clic acá Clic ahí Clic 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 Y doy la vuelta Para cerrar esto Y ahí se terminó de ir Esa parte que no quería Lo mismo con este pedazo de acá Ahí eliminé No quería esto Listo Genial Barra espaciadora Me muevo Bien Tengo esta sombra Que está como de más Bueno Esta zona de acá Mira Esto lo vamos a eliminarlo Y después sumamos lo que está acá arriba ¿Vale? Primero Tenemos lazo poligonal Esta tercera opción Calado en cero Ojo con esto Calado en cero Y voy a pinchar acá Y trato de Este pedazo de acá Sacarlo 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 Listo Doy la vuelta Pimba Se terminó Ahora este pedazo hay que incluirlo Entonces Este que está acá no me sirve El de excluir O restar Tengo que tocar este acá en el medio Que es sumar O la unión ¿Ves? Ahora sí Activo la unión Y ahora lo que yo seleccione Se va a Adicionar o sumar A lo anterior Toco acá Toco acá Y listo Trazo de vuelta la selección cerrada Ahí agregué Ahora este pedazo de acá abajo Está bastante molesto Voy a quitarlo Así que Voy a modificar de vuelta las herramientas Para que decirle Este Restame Sacame O la diferencia Ahí está La tercera opción Hago clic acá Me muevo Hago clic por ahí A ver Clic ahí Y barra espaciadora Toco en mi teclado Me muevo O sea se me cambia la herramienta momentáneamente Suelto la barra espaciadora Y vuelvo la herramienta sola Clic Ahí Por ahí Más o menos Hay clic Barra espaciadora Me muevo Sigo Clic ahí Y listo Lo de abajo No va a importar mucho Así que trazo cualquier cosa Clic acá Y ahí está Ahí se cerró la selección Fíjate Nuestra selección ahora sí Es muchísimo más precisa Podríamos Esta zona Esta sombra negrita De ahí Podríamos sacarla Así que Me aseguro Tengo el poligonal Restar selección Que quiero restar Esta parte Este pedazo negrito Que es la sombra Y voy a pintar Desde por acá O seleccionar Clic acá Clic acá Clic Clic Y voy subiendo Barra espaciadora Se me activa la manito La herramienta manito ¿Ves? Y me puedo mover Suelto la manito Y sigo teniendo La herramienta anterior Es muy útil eso Ahí está Yo estoy como muy cerca Con el zoom Vos fijate Si te conviene Estar tan cerca O más lejos Ahí está Parezco Spiderman Subiendo Spiderman Ahí está Ahí llegué Listo Voy a intentar alejarme Toco el alt La tecla alt Y la ruedita del mouse Y fíjate que puedo salir O acercarme Con el zoom O sea Por más que tenga Una herramienta activa Puedo combinar Las otras ¿Ves? Ahora me acerco El alt Y la ruedita Ahí me acerco Uno con el principio Y ahí está Se terminó de Deseleccionar Está genial esto Lo que necesito hacer Es copiar y pegar Esta ventana Podría o crear una máscara O hacer una copia La verdad que Lo que vos quieras Va a estar bien Yo en mi caso Voy a preferir Copiar y pegar Porque La pared amarilla En mi caso No me interesa Mantenerla Si me Interesase Mantener Lo que es el fondo Uso una máscara Como por si lo Quiero rescatar de vuelta Bueno Lo traigo con la máscara Pero no Máscara acá No Solamente Vamos a editar Copiar Editar Pegar Verifico acá Mi panel de capas Ahí tengo todo Buenísimo Entonces Vamos a ver Ahí tenemos Bien copiado Así que La imagen Acá está de ventana La podemos eliminar Nuestro cesto de basura Ahí Plim Se fue Y nos quedamos Con la capita De ventana Y a esta le podemos Renombrar Le ponemos Ventana Ahí está Galaxia ventana Ahí está Me alejo un poco Con el alt Acordate Alt y ruedita Y la red Metamover Lo reposiciono Por ahí Lo vamos a dejar Ahí momentáneamente Le saco el ojito Por el momento Y ahora vamos a traer Nuestra tercera imagen Así que Archivo Abrir y colocar Vamos a buscar acá El muchacho Sentado En la pared Ahí coloca la imagen Este tamaño va a estar bien No me resulta malo Así que voy a darle acá Arriba al ok Ok Ahí está Y esta imagen Tenemos que recortarla Así que Yo Mejor dicho Podría preguntarte Que herramienta usarías Pero la verdad Te la voy a decir yo Porque si no Se nos va a complicar Podríamos usar Mira Podríamos usar una Que se llama Acá Selección rápida Pero esta Es muy particular Es para el tema Del cabello Que lo vamos a ver La última clase Como herramienta adicional En este caso Vamos a poner Nuestras habilidades En práctica Y vamos a usar Si señor Damas y caballeros La pluma Así que Preparados Listos Ya Vamos a Agarrar la pluma acá Y vamos a hacer El procedimiento Más importante Que existe Que cual es ¿Cuál? No escuché ¿Cuál? Bueno No Seguramente No es el que yo estaba pensando El procedimiento es Guardar el archivo Algo que nos tenemos Que acostumbrar muchísimo Siempre guardarlo así Guardar como PSD Le ponemos Ah Ya tenía nombre Sentado en la galaxia Así que solamente Listo Le doy acá Guardar Y se guardó Con el nombre de archivo Que le puse Al principio Fíjate Con la pluma Lo único que vas a hacer Es Acercarte bastante Y empezar a trazar Puedes hacer muchos puntos Como estoy haciendo yo ¿Ves? Te vas Acercando Acercando Y en la parte En la que hay Como Curvas Mira acá no hay Tan una curva Pero acá arriba Así un poquitito Haces clic Y arrastras Y se genera una curva ¿Ves? Esto igual lo vimos En la clase anterior Si haces solo clic Se ponen los puntitos Mira acá hay un cordón Voy a tratar de respetarlo Esto es más bien redondeado Así que Hago clic Y arrastro ¿Te das cuenta? Y lo mismo Si querés acercarte más O alejarte Clic Perdón Si Tocás el alt Y lo arredita el mouse Y simplemente te alejas ¿Ves? Acá clic Y arrastro Fíjate que yo estoy Seleccionando Como Parte del pie Si Es como que No voy tan al borde Del pie Porque no quiero que Que se vea tan así Lo Lo blanco eso del fondo Como apenitas Un poquitito del pie Ahí Y ya está Por acá Intento respetar por ahí Ahí va Acá un poquito de forma Y así Toda la pierna Así que Mientras estás No sé Haciendo lo que estés haciendo Mirate como lo hago yo Si no Adelanta el video Aunque te vas a perder Todos mis chistes malísimos Que yo lo voy a hacer Podría parar el video Y podría Hacerlo rápidamente Pero no tendría sentido Porque pensarías que Seguramente hice alguna trampa O algo así Y no No mentira no Prefiero que veas como lo hago Porque soy ser humano Aunque pienses que soy Extraterrestre de otra galaxia Yo también lo creía Pero no Entonces me puedo equivocar Y de hecho me equivoco Y me equivoco un montón Es más Hay veces que tengo que grabar el video Un montón de veces Porque me equivoco tanto Que es lo bueno Porque equivocándote Aprendes también Mucho O el doble Ya te lo he contado Eso Bien Acá trato de seleccionar Acá Me acerco en esta parte Porque fíjate Uff Me acerqué tanto Que se nota el pixel Así que Trato de más o menos Estar a una distancia Que me sea útil Acá Arrastro un poquito Trato de Más o menos Seguir la La forma Esta imagen Está sacada De internet La última clase Te voy a mostrar Sitios de internet En los cuales Puedes conseguir Imágenes Gratuitas Y de pago También Con muy buena calidad Para hacer tus proyectos Porque posiblemente Si vos buscas las imágenes En google Tengan derecho de autor Y realmente sea un problema O también tengan Lo que se llama Sello de agua O marca de agua Y no te permitan Bueno Tenés como Como si tuvieran Logos o cosas En la imagen Son un poco molestas Dejame mostrarte Un pequeño truco Digamos que yo estoy Haciendo esto Haciendo esto Y acá hago clic Arrastro Pero no para Acá hago clic Y arrastro Y se me fue Y digo Uy ese no era el punto Que yo quería Como arreglo esto Mira Como arreglo esto Con la barra espaciadora Tocas barra espaciadora Y podes reposicionar El punto o el nodo Ves Donde lo querés Solte Se queda ahí Lo aprieto La barra espaciadora de vuelta Lo arreglo de vuelta Donde quiero Digamos que ahí Lo arreglo ahí No ahí no quiero Barra espaciadora Y muevo el punto Donde yo quiero Ese es un muy buen truco A la hora de Nada Si se te fue un poquito El puntito este Acordate que esta herramienta Es la más poderosa Y de hecho Esta herramienta está Literalmente En todos Los programas En todos los programas Lo que es pluma Está Bueno No en todos Tal vez en un 95% Es verdad Bueno Este punto no me sirvió Así que toco Control Z O acá En mi historial Voy hacia atrás Y vuelvo a rehacer El puntito Si por ahí Ese no me gustó Bueno Voy al punto anterior Y continúo Si por casualidad Te pasa Que tocaste Enter O cambiaste de herramienta Mira a ver Si yo cambio de herramienta Por ejemplo Agarro esta Hago clic por acá Bueno Como que pierdo La posibilidad De continuar Avanzando Con mi selección Así que Debería buscar Mi herramienta De pluma Fíjate En este caso Continúa pintando Pero posiblemente Te pasa como a mí Que la pluma Termina De dibujarse hasta ahí Y si vos querés Hacer algo nuevo Fíjate Te lo hace como Trazado nuevo Para que vuelvo para atrás Lo que podés hacer O tenés que hacer Lo vimos en la clase pasada Es Agarrar tu herramienta De selección directa Agarras El último punto Que hiciste Ahí está Y ahora Con la herramienta De pluma Continuás dibujando Ahí está Porque eso suele pasar mucho Tal vez No sé Te acordaste de algo O querés mejorar algo O lo que sea Cambiaste de herramienta O tocaste alguna cosa Y perdiste La posibilidad De seguir trazando Como ahora Y dices Uy tengo que trazar de vuelta No, no, no señor No señor Podés agarrar El último puntito Y continuar pintando De hecho Te animo A que ahora lo hagas Como me pasó a mí O sea pongas el video en pausa Haga lo que hice yo Y pruebes O sea Que lo mejor Que te puede pasar Es que los errores Te pasen ahora Mientras estemos practicando Y no después Cuando estés solo Tratando de hacer algo Y el error te pase Y digas Uy esto como era No, mejor que el error Te pase ahora Y ya después Y ya después lo acordás Te digo siempre A ver si te lo acordás Vos me decís No hay una herramienta Que haga todo Y yo te diría No En realidad Es uno El que hace todo Con varias herramientas Acordate de esa frase Porque va a ser así siempre Bueno Acá la zapatilla Hay algunas herramientas Las otras herramientas Que vayas a encontrar O a descubrir O veamos en el futuro Te van a resultar Más sencillas Porque ya sabes Estas herramientas Que son las básicas Sabiendo lo básico Se puede hacer lo avanzado Pero no se puede hacer Lo avanzado Si uno no hace lo básico Como digo siempre No podés correr Si no sabes caminar Y mucho menos Si nunca antes gateaste Por ejemplo Así que acá Ahí Toco ahí Tengo que elegir La persona Y la persona es La ropa también Acá está el pantalón corto Mirá Estoy viendo ahí 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 Algunas palabras que yo digo Bueno Yo obvio hablo En el idioma Que se usa En esta galaxia Argentino Láctea La galaxia argentina Cada país Es una galaxia En sí misma No sé si me entienden Entonces Nada Por ejemplo Sé que remera Estoy concentrado Por eso por ahí No me vienen Las palabras Porque estoy concentrado Haciendo esto Si no Les juro que Yo hablo un poco más fluido Pero entre que tengo que hacer Y pensar lo que estoy Haciendo Y todo eso Es como que se me Se me traba un poco Perdón Se me Se me traba el software Bueno Tengo que hacer Control Z En mi cerebro Listo En Perú Ahí está En Perú Remera se dice Polo Sí Y campera se dice ¿Cómo era que se decía? En Perú Campera Ay ¿Cómo era que se decía? Voy a terminar el dibujo Y no me va a salir Ay Déjame pensar Yo me acuerdo Estaba en un negocio Le dije Una campera ¿Una qué? Me dijeron Una campera Ah Una Casaca Ahí está Me salió Casaca Yo me quedé casaca Bueno Casaca se dice en Perú Por eso Cada país Es una Galaxia distinta En Chile No me acuerdo Remera no se dice Seguro que no O pantalón Seguro que no Seguramente no Por más que estemos cerca En algunas cosas No somos tan iguales Es lo bueno de ser distintos Listo Bueno Damas y caballeros Tenemos nuestra selección hecha Tres años más tarde Bueno Te animo O sea Espero que hayas practicado Lo que es la pluma Porque Es Un trabajito Pero te repito Y te lo dije en la clase pasada Una vez que lo domines Ya está O sea Acá puedo cortar todo Y darte El diploma En la mano Un sacudón así de mano Abracarte Decirte Sos Lo mejor Lo lograste Bueno Ahí tenemos El trazado de la pluma Hecho Si te diste cuenta Lo hice obvio Con trazado No con forma Si O sea Esto lo vimos en la clase pasada Y a partir de este trazado Que de hecho ya me quedó guardado acá En lo que es trazados Vamos a pedirle que me haga una selección Ok Ahí me hizo la selección Y esta selección es perfecta ¿Por qué? Porque la hicimos nosotros Papá La hicimos nosotros Entonces Lo que vamos a hacer con esto es Acá Nuestra capa Primero vamos a rasterizarla Me olvidé de rasterizarla Cada capa que traemos Fíjate Esta no quedó rasterizada Pero como No importa mucho Porque es el fondo Queda ahí Pero está así mirá Voy a darle a rasterizar Solo por las dudas Ahí De hecho me estoy arrepintiendo De haberla rasterizado No la voy a rasterizar Mirá Vamos a Volver paso atrás La voy a dejar así ¿Sabes por qué? Porque si yo la agrando Y la achico Esta imagen Voy a empezar a perder calidad Entonces como la voy a estar Agrandando y achicando Todo el tiempo Prefiero que quede con este ícono Que yo te comenté En las primeras clases Que esto Hace referencia A algo que se llama Objeto inteligente ¿Por qué objeto inteligente? Porque es inteligente Es un objeto inteligente La palabra te lo dice ¿Y qué hace? En realidad no hace nada Cuando agrandas o achicas la imagen No pierde calidad Solamente para eso sirve Pero no podemos pintar Hay cosas que no se pueden hacer Entonces tenemos que rasterizarla En este caso Como no vamos a hacer nada más Que agrandar y achicar La dejo así como estaba Objeto inteligente Así que Espero que también la tengas Como objeto inteligente Y si no tenés Como objeto inteligente Hiciste toda la selección Ahora así No te hagas problema Yo porque me di cuenta ahora Listo ¿Qué voy a hacer con esta selección En esta capa? Tan simple como crear una máscara Voy a crear una máscara Y como tengo hecho Esta selección Lo que el programa entiende Es que quiere Es que yo quiero Que se me oculte todo Menos lo que está seleccionado Con esta selección De eso se trata Y lo vimos en la clase pasada También Así que Hago clic acá Y como tenía esa selección Ahí mira quedó Solamente esto al descubierto Y el resto no Me voy a acercar Y me doy cuenta De que hay un pedacito acá De que nos faltó sacar Así que Ok Vamos a hacerlo Otra vez Agarro Lo que es La pluma esta Y voy a trazar Una selección Pero acá tengo que tener cuidado Porque A ver Vamos a intentar hacer Una selección Mira claro Mira lo que me está pasando Mira Cuando hago una nueva selección O trazado con esto Estoy viendo que está El trazado anterior Mira saco Que el de galaxia ¿Ves? Está el trazado anterior Entonces Fua Que problema Voy a ir para atrás Eliminar esto Eliminar esto Eliminar esto Eliminar esto Ahí está Desactivo la capa galaxia Para no confundirme ¿Y qué debería hacer? Pensemos Tic tac Tic tac Tic tac Bueno A ver A ver qué opción Tenemos acá Bueno Voy a la ventana De trazados Hago clic Por acá Por fuera Y voy a intentar Ahora hacer Un trazado nuevo No me deja Pero Qué macana Che Bueno Vamos a hacer esto Entonces Voy a crear Acá abajo Nuevo ¿Ves que dice Nuevo? Está al cesto de basura Y al lado otro Ícono Este ícono Es que puedo crear Una capa nueva Para un trazado nuevo En vez de que Todos los trazados Queden acá Puedo crear Un montón de capitas Para trazados Así que Este pedacito Lo quiero hacer En una capa De trazado Nuevo Acá Trazados Tengo Este Que es La parte de la forma Que de hecho Le voy a poner acá Bueno No me deja Cambiarle El nombre En este caso Bueno No me deja Cambiarle el nombre No me importa Pero lo que le quiero mostrar Es que Work Path Que es el primero Que hicimos Queda ahí Listo No lo molesto Y me hago otra capita más Y acá este Si voy a trazar acá Vamos a ver Ahí empiezo a trazar Voy a trazar por ahí Quiero que no quede Lo celeste no quiero que se vea Así que por eso Vas a ver que Pincho Como viene adentro De la forma De la persona Tanto de la remera Como del brazo Si apenas toco lo celeste Clic acá Arrastro un poquitito Ahí Listo Este trazado Lo hice En esta capa nueva Tenemos Una capa de trazado Otra capa de trazado Ahí le saco El ojito a la galaxia Para que se vea bien Tenemos Entonces Este para afuera Y este para adentro Los trato de diferenciar Porque si no Puedo empezar a hacer Como un despiole Así que Con este seleccionado Le digo Ey bueno Haceme la selección Así como está Así Ok Listo Ahí me hizo la selección Ya está La selección hecha Vamos a capas Ahora Capas Vamos a ver Cómo queda esto Genial Tenemos que borrarlo ¿Cómo lo borramos? Muy simplemente Me acerco acá Bien Para borrar esto Debería Pintarlo de negro En la máscara Acá voy a hacer Un paréntesis Y sé que seguramente Te estás empezando A volver loco Y decir Wow Cuántas cosas Bueno Si seguiste las clases 1 a 1 Ya vimos que las máscaras Tenés negro y blanco El negro tapa El blanco deja ver Tenemos la selección Que es donde Solo me concentro Para trabajar La clase anterior Vimos el tema De la pluma Para poder crear Selecciones perfectas Como ahora Y así Y así Y así Entonces Si seguiste las clases Pensemos Bueno Tengo hecha Esta selección Y tengo que Ocultar Esto que En lo que estoy concentrado O sea Esta selección La tengo que ocultar Eso que se ve Ese pedazo de imagen Que se ve ¿Cómo lo oculto? Bueno Tenés que estar Obviamente parado En la máscara No en la imagen ¿Ves? Ahí estoy en la imagen Mira Quiero mostrarte esto Y repasarlo de vuelta Porque Si hago clic acá Mira El recuadro Está todo punteado ¿Sí? Con linitas Eso quiere decir Que estoy trabajando En la imagen Pero si hago clic acá Eso quiere decir Que estoy trabajando En la máscara Entonces Muchísimo Cuidado con esto Muchísimo cuidado con esto Porque hay veces Que vas a querer Trabajar En el tema máscara Para ocultar O revelar Y resulta que Estás pintando La imagen real Y eso es un gran problema Así que Asegurate de trabajar En la máscara Por lo menos En este caso ahora Excelente Con la máscara seleccionada Tenemos que Tapar esto Tapamos con negro ¿No? Entonces bueno Agarramos el pincel Con negro A ver si tenemos Un negro puro Ahí lo llevo Hasta ahí Negro Por las dudas Opacidad 100 Pinto ahí Y ya está Se fue Así que Seleccionar Deseleccionar Listo Damas y caballeros Tenemos Nuestro recorte Totalmente Perfecto Ahora vamos a activar El tema del fondo galaxia Genial Y el tema de Ventana Fíjate que la ventana Está distinta Está distinta Voy a acomodar Acá Este ventana Lo voy a acomodar Por ahí Ahí está Fíjate que No quedaría mal Me parece a mí No quedaría mal Si lo dejamos así Mira me alejo ahí No quedaría mal Pero podría estar mejor Hasta acá Podríamos dejar Ya terminado el trabajo Pero siempre Puede quedar un poco mejor Así que mira lo que voy a hacer La ventana Está de frente Pero el chico Está como de costado Mira me voy a acercar un poco Ahora ahí Ahí está Ahí me acerco Fíjate Si yo selecciono La máscara Ahí está Y toco clic derecho Y le digo Desactivar la máscara Me muestra Todo lo que existe Sin esta máscara O sea la imagen real ¿Ves? Ahí la ves Se ve toda la imagen real Y lo que es ventana Mira la pongo por encima Y voy a comparar esto ¿Ves? Mira La línea En la que está sentado El chico Va De acá Hacia abajo En diagonal Y la ventana Es recta Entonces Esta línea Que está acá Es diferente A la ventana Esta que está acá Entonces cuando lo sentamos Ahí queda Como extraño Entonces ¿Qué es lo que podríamos hacer? Y podríamos hacer En este caso Que la ventana Este pedazo de acá Por lo menos Siga esta dirección Entonces Si la ventana La hacemos Como en diagonal El chico Va a ser Como que va a quedar Más real De que está sentado En la ventana Mira lo que voy a hacer Posiciono la ventana Por acá Más o menos ahí Le voy a bajar Un poco la opacidad Para ver lo que hay atrás 70 y algo por ciento Acá 70 por ciento Bajo la opacidad O transparencia Listo Y vamos a transformar esto ¿Acordás? ¿Te acordás cómo era? Editar Transformación libre Este es el que vamos a usar Transformación libre Y Desde Uy Pero se me fue Editar Transformación libre Ahí está Otra vez se me fue Bueno Editar Transformación libre Transformación libre Uh no Ahora sí Hice Toco escape Y ahí canceló Transformación libre Este Ahora sí Bueno Posiciono por acá Me interesa mucho Que esta zona Fíjate que Esta punta Esta punta Este tocando La línea de atrás De la pared ¿Por qué? Porque vengo de este lado Con la tecla Control De tu teclado Vas a posicionarte Por acá Con la tecla Control Haces click Y tiras para arriba ¿Ves? O acá No, acá no Porque ya me hace Una rotación Bueno Si cancelo Cancelo todo A ver Vamos de vuelta Ahí Con la tecla Control Click acá Y voy tirando Hacia arriba Fíjate cómo va a cambiar La perspectiva De la imagen Ya no No es que está De frente Sino que ahora sí parece Que alguien tomó esta foto Como desde abajo Y de costado Ya cambia Y esta ventana Al parecer O sea Da la sensación Que está puesta Igual que la pared Esa Fíjate Vamos a acercarnos Un poco Bien Acá la pared Veo que está un poco Más arriba Acá un poco Más abajo Vamos a Estirarlo un poco Más para arriba Ahí Este le voy a llevar Un poco más para abajo Tiene que estar tocando Mejor ahí A ver Por ahí Por ahí Por ahí puedo andar Mejor acá Un poquito ahí Ahí Listo Para mí ahí Queda genial Genial Así que No sé si la correría Un poquito más para acá Sí Podría andar ahí Más o menos Listo Lo voy a dejar ahí Mirá Le voy a dar que sí Ok Acepto la transformación Y ya está Subo la opacidad Listo Y ahora lo que es La capa de ventana La arrastro por la Debajo del chico Que de hecho ya Aprovecho y le pongo Chico Total Y la máscara Tenemos que activarla Así que toco la máscara Clic derecho Activar máscara Ahí está Entonces ahí podemos ver Que está Como mucho mejor La orientación O sea Algo nos pasaba Cuando veamos La ventana Que estaba de frente Que como que En tu cabeza Decía como Sí Como que está Pero no está Como que falta algo Y falta algo Por la perspectiva Cuando usas fotos De distintas perspectivas Las cosas cuestan Que coinciden Pero cuando las fotos Que usas En tu proyecto Tienen la misma Perspectiva O parecida Ahí ya todo coincide Y el cerebro Como que entiende Nosotros entendemos Por formas Por volumen Por sombras Por iluminación Nuestro cerebro Va captando Esas cosas Y por más Simples o tontas Que parezcan Nuestro cerebro No dice Esto es como Casi realista O como que no Entonces Ahí está la clave Mirá Lo que es ventana Vamos a tratar De posicionarlo Para que su Trasero O sea Bien dicho ¿No? Trasero ¿No? Este más o menos Apoyado por ahí Yo calculo Que ahí puede andar No sé A ver O ahí Ahí supuestamente Ahí andaría Listo Bueno Acá si tendríamos Finalizada La 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 fotocomposición De lo que sería Sentado en la galaxia A partir de acá Podemos trabajar Con detalles Como lo siguiente Que le voy a mostrar ¿Sí? Hasta acá Fíjate Usamos un montón De herramientas Básicas Esenciales Combinadas Pero Mirá lo que se me ocurre Decir Bueno La ventana Tiene como mucho color Tiene mucho Mucho protagonismo Mirá lo que voy a hacer Voy a crear una capa nueva Y le voy a llamar Sombra 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 De ventana Y voy a agarrar Mi herramienta Selección Poligonal Lazo poligonal Acá está Ojo que quedó Con esta Configuración Yo le voy a elegir La primera configuración Porque si no No me va a hacer nada O sea Voy a crear selecciones No quiero restar Ni sumar Quiero crear Nuevas Así que fíjate Voy a crear Un punto acá A ver Dentro del marco De madera Punto acá Punto acá Punto acá Bajo Punto acá Y punto acá Donde inicié Creo Si no digo mal ¿Dónde inicié? Ya me perdí A ver Si me acerco Ah estaba acá Justo al lado Ahí está Listo Tengo esa selección hecha Espectacular ¿Qué voy a hacer? Bueno yo lo que quiero Es como que Quiero como que se haga Como que desaparezca un poco Lo que está ahí atrás Así que con esta selección hecha Voy a rellenar Esa selección La puedo rellenar de dos formas Con el balde de pintura O desde edición Rellenar La voy a hacer con el balde de pintura Así que voy a agarrar el balde de pintura Que está oculto acá Al lado degradado Balde de pintura Con el negro El color negro activo Hago clic acá Y ahí se pintó Voy a sacar la selección Que me molesta Ahí está Y fíjate Fíjate que Está bueno Está bueno Es más Se me ocurre hacer como La galaxia Ahí adentro también Pero no Creo que ya sería mucho eso Podría bajarle la galaxia A esta capa No Prefiero dejarlo así En mi caso Prefiero dejarlo así Ustedes Háganlo como les parezca Creo que ahí Puede andar bien Eh Si A ver Estoy pensando Algunas cosas más Porque A ver Déjenme ver Como era la capa original De acá A ver Se me ocurre hacer algo Se me ocurre hacer algo Que les parece a ustedes Bueno Me quiero concentrar En lo que les voy a mostrar Tengo esta forma hecha Si Y yo les dije Que si ustedes Hacen clic en la capa Y le dan clic derecho Y le dicen Che Fotopea Haceme un favor Seleccioname los píxeles Que existen en esta capa Que hay en esta capa Este cuadrado negro A ver Clic derecho Seleccionar píxeles Efectivamente Se hizo la selección De píxeles Mira lo que se me ocurrió hacer Activo esta imagen Y está el cielo ese Está el cielo ese Podría copiarlo ¿No? Ustedes que dicen Vamos a hacer Vamos a ir a editar Copiar Editar Pegar ¿Qué me pegó? A ver Ah, me pegó algo negro No, nada que ver ¿Para qué? Vuelvo para atrás A ver Tengo mis Ahí Ahí está mi selección hecha Ahora sí Elegí mal Activo La capa del chico Ah, porque estaba parado En la capa de sombras de ventana Me copió lo que estaba En sombras de ventana ¿Ven lo que le digo? Suele pasar Me paro entonces Lo que es Acá Chico Ahí está La imagen del chico Y ahora sí Editar Copiar Editar Pegar Fíjense A ver Vamos a sacar los ojitos Esto Mirá lo que se Lo que copié Y lo que pegué Excelente Este Le voy a llamar Nubes O cielo Lo voy a arrastrar Acá Listo Y la máscara Esta Ahora La activo La cliqueo Y la activo Bien Voy a activar Entonces galaxia Voy a activar Ventana Eh Eh Tiene otro color Tiene otro color Tiene otro color Fíjate tengo Capa background Capa galaxia Vamos a sacarle los ojitos A todas Y vamos a ver Como se compone Toda la imagen Tenemos el fondo Sí Galaxia Ventana A la ventana La seleccioné Y la rellené Con un color negro Ese Esta forma La aproveché Aproveché Hacer una selección De esta forma Para copiar La imagen original Porque en realidad En realidad Me importa usar El fondo De las nubes Listo Y después El del chico recortado Que más que nada Se ven los pies Fíjate como queda Esta que se llama Nubes De hecho Podría bajarle la opacidad Para que no quede Tan prendida Y me ayuda mucho Esta Capa De sombra De ventana Es que al ser negro Mira como 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 hace de apoyo Si yo no la tengo Se ve La imagen real Que es la ventana Pero al yo tener Esta de la sombra De ventana La imagen negra Me ayuda Porque esta capa nubes Al tener transparencia ¿Ves? Si la tengo al 100% Está como muy fuerte Es como mucho el contraste En cambio cuando lo bajo La imagen de sombra De ventana Me ayuda como a De soporte ¿Si? Un 70 y algo 75% Ahí me Ahí si me copo Ahí me copo Yo ahí compro ¿Qué crees que te di? Listo Fíjate como queda la composición Ahí te diría Y Si Está terminada Puede terminar acá O O O O Podemos hacer Lo que en realidad Se debería hacer siempre Que es trabajar Las sombras Mi consejo Para ya terminar Es que cuando Cuando hagas composiciones Le pongas mucha atención A las sombras En este caso Nuestra imagen Quiero que veas No está elegida Al azar Sino que Las sombras del chico Van de izquierda A derecha Y de abajo arriba Como que el sol Fíjate la iluminación Del sol viene así Así Y en la ventana Pasa exactamente lo mismo El sol viene así Son fotos distintas Pero se nota mucho Que la luz La dirección de la luz Es igual El desafío Del fotomontaje Es entonces Que las fotos Estén sacadas Desde el mismo punto de vista Y que tengan Una iluminación Parecida Parecida No igual Parecida En este caso Tenemos esa suerte Lo único que deberíamos hacer Es crear una capita nueva Y le llamaría Sombras ¿Y qué haría con esto? Agarro mi pincel A ver que le pondría Un tamaño más grande Por ahí Digamos que este tamaño Y podría Uy Ahí se me acana Y podría pintar Algunas sombras ¿Si? Ahora ¿Qué sombras le puedo pintar? Y bueno ¿Por qué no usamos las que hay? Y me dirás ¿Cómo que usamos las que hay? Mira Activo Activo Lo que está Oculto en esta Máscara Con clic derecho Y le digo Desactivar la máscara Fíjate esta sombra Del pie ahí O sea Es recontra útil O sea Es muy obvio Que el sol viene así Pega Y proyecta esta sombra Acá y acá Esto a vos te da La sensación de saber De que el chico está Arriba en lo alto Y que es una hora del día Tal y cual Y bueno Y toda esa historia Entonces vamos a copiar Estas sombras Ahora ¿Cómo las voy a copiar? Muy simple En mi capa sombras Voy a pintar Fíjate Esta capa La pongo acá por encima Y voy a calcar No va a ser muy prolijo Pero fíjate Cómo voy a hacer A ver el pincel Un pincel de Mira 33% No está mal Listo 33% De pincel 100% De dureza Acá La sombra La voy a dejar Todo en 100% Por ahora Y voy A pintar Ahí Y acá Podría pintar Esto lo estoy haciendo A ojo Y seguramente Me dirás ¿Y por qué no usás Alguna herramienta Para seleccionar? Entonces después Solamente Rellenás Y yo te digo Sí Es una opción Si te sale usala No está mal Y acá me dirás Che pero estás pintando El pie Y yo te digo Sí Y ahí mirás Pero estás pintando La mano O sea Todo lo que nos esforzamos En hacer Lo estás pintando Todo Sí En realidad estoy calcando Chicos O sea Estoy tratando De calcar La sombra real Del chico Con esta pintura No hay problema Porque después Yo reorganizo Las capas Y esto la manda abajo Y ya está Queda tapada Mirá A ver Me interesan las formas A ver Listo Quedaría un poquito De este lado Tal vez Ahí Ahí podría andar Listo Mirá que hermosura No Mirá Lo que voy a hacer ahora Es activar de vuelta La máscara Esta Activo la máscara La capa de sombras La llevo por debajo De chico La había cambiado Porque quería calcar Y fíjate que ahora Sí Mirá Te quiero mostrar Acá Yo Sí Pareció que quedaba Tapado encima de la mano Pero cuando muevo La organización de las capas Hacia abajo Ahí Quedó oculta Quedó tapada Mirá Acá De hecho Podría pintar Un poquito más Ahí está Sí No quedó tan prolijo No quedó tan prolijo Mirá el pie lo que es Lo que parece Podría arreglarlo con la goma Agarro la goma Siendo de dureza Tamaño por ahí Una cosa menos Pinto por acá Ahí Arreglo un poquito Voy restando Acá también No quedó tan prolijo No importa Listo Y es la sombra de base Pero qué pasa Esa sombra Está como Es muy pintura Es muy pintura Mirá lo que voy a hacer Y con esto que voy a terminar Quiero que vos después Continúes Probando y jugando Porque es para jugar Los filtros Filtros son Estilos artísticos Y efectos especiales Para darle a tus imágenes En mi caso Solamente voy a usar Este que se llama Desenfoque Que es para desenfocar Que quede como borroso Le voy a pedir que me haga Un desenfoque Este que está acá Gaussiano Cada vez que quieras Borronear algo Desenfoque gaussiano Y si querés divertirte Mucho mucho Agarra una foto tuya O de alguien De una cara Y anda este de licuar Probalo Y te vas a divertir muchísimo No te digo más Bueno En este caso Tengo La capa de sombras Activa seleccionada Voy a filtro Entonces Vengo a desenfoque Desenfoque gaussiano Este que está acá Y acá me va a preguntar Bueno ¿Cuánto desenfoque Querés tener? Acordate Este de previsualizar Previsualizar Te muestra como quedaría El resultado Así que Ojo con esto Así que acá le muestro Aumento un poco más Fíjate la sombra Como se va haciendo Difusa ¿Sí? Menos Cantidad Está más original La pintura Más Aumento El radio este De píxeles acá Más difuso se hace Creo que me convence Un 12 13 A ver 11 Eh Si Si puede andar Si Si puede andar Si vamos a darle Ok Si vamos a darle Ok Buenísimo Y para que esto tenga Más sensación Le bajamos acá La opacidad De la capa Así Tenemos acá La opacidad La bajamos acá Tu 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 Y ahí como que quedaría Fijate Queda bueno Queda fachero Queda buenísimo Esta sombra Nos ayuda un montón Pero Según mi ojo Mi ojo me dice Che acá se nota Claro que los pies Están como colgando Se nota la sombra Pero Esto es raro Porque El cuerpo está sentado Sobre el marco De la ventana Debería ser más oscura La sombra ahí Y yo pienso y digo No para cerebro Tenés razón Así que mirá lo que voy a hacer Una sombra de refuerzo Así que Esta la dejo Le pongo general General Como para saber Que es la sombra general De los pies colgando Hago una capita nueva Y voy a pintar Nuevamente Eh Nuevamente Por acá No sé por qué No veo ahora la pintura A ver Ah está bien Momento que soy lento Quiero descubrir Por qué no me está Mostrando Bueno Ah Mirá Ay Dios Si seré Estaba tratando de pintar Yo dije Bueno Yo vi un redondel Y dije Bueno ¿Por qué no pinta? ¿Por qué no pinta? Porque Es una goma De borrar Mirá Es una goma No es un pincel Si me ha pasado Esto muchas veces Ahora sí Elijo pincel Ahora sí Elijo pincel Uff Bueno Y ahora Intento pintar por acá Si intento pintar por acá Porque esto sería más oscuro En teoría Mientras un objeto Está más cerca De una pared Un piso O algo así Más oscura es la sombra Mientras El objeto Mientras la sombra Se va alejando Más Difusa O clarita Se hace Esa es la idea Si no Pone tu mano Al lado de una luz Y anda acercando tu mano Por ejemplo Por ejemplo Pone tu mano en la mesa Y anda levantando la mano Y fíjate lo que pasa con la sombra Se va haciendo clarita 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 Hasta que casi Transparente en un punto La sombra No la mano Bueno Acá Capa 1 Esta es Sombra del trasero Sombra Trasero Trasero No Trasero no Sombra sentado Sombra sentado Sombra sentado Vamos a darle de vuelta Al mismo filtro Desenfoque Gaussiano Lo mismo otra vez Tal vez menos cantidad De intensidad O no Por ahí A ver Si 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 Por ahí Podría andar 15 Ok Bueno y ahí quedaría Si el resto de acá Son retoques de ajustes A ojo Por ejemplo Ahí no creo que Que esté mal Con la herramienta De mover Por ahí Movería Reposicionaría Esto un poco Ahí Creo que acá A ver Creo que acá Si puede andar ahí No No está mal Los ajustes Después van a ser Como muy Puntuales Y ya son detalles De cada uno O sea Si yo me tengo que sentar Ahora A decir Bueno Voy a hacer Todos los Ajustes Para que se vea Super realista Bueno Tal vez me llevaría Media hora más Una hora más Porque estaría pensando En No sé Que venga una luz De costado O por ahí Levantar un poco más La luz O el color Pero eso ya son detalles Que con el tiempo Los podés ver Y probar Y no son nada Del otro mundo Acá lo importante Es que Hicimos O sea Agarramos las herramientas Nuestras Y las pusimos En marcha En forma Y la composición Se ve Se nota Y es clara Es totalmente clara Podríamos Si querés Hacer una sombra más De lo que es Este pedacito De ventana Esto ya queda En ustedes Pero ya saben Cómo se hacen Yo les mostraría Cómo lo usaría Otra vez chicos Ya en esta parte O sea La clase terminó Hace como 20 minutos Me parece Pero ya Como les digo siempre Soy como la pasta dental Viste Es como que no puedo Es como que Uno más Y uno más Y uno más Y uno más Así que nada Esto ya Los ajustes Los detalles Sombra De ventana Hay un punto En que Los detalles Ya están Por demás En este caso Yo creo que Un poquito De ventana Apenas por ahí Esta dirección No vendría mal No Total Ahí Rellenamos con el Balde de pintura Con negro Sí Acá adentro Saco la selección De seleccionar Y fíjate que Esta sombra Es más durita Entonces acá No le voy a poner Un desenfoque Como el de antes Simplemente Lo que podría ser Tengo una idea Para Voy a volver para atrás Hasta la selección Ahí La selección Y en vez de hacer El relleno de pintura Entero Probaría usar Un degradado Vamos a probar Acá Un degradado Como acá De negro A transparente Este el segundo Sí Cuando eligen Acá La herramienta de degradado En qué tipo de grado Querés Decile Que querés Degradado Lineal No de negro A blanco Sino este De negro A transparente Es el segundo Ahí está Y ahora intento Pintar así A ver Que sale Más o menos Más o menos Vamos de nuevo A ver ahí Más o menos Más o menos A ver de nuevo Ese Se Puede andar Ahí puede andar Listo Seleccionar Seleccionar Fijate A ver Si me alejo Tiene otra pinta Ahora Tal vez le bajaría La opacidad De la capa Acá Le bajo La opacidad Un poquito Para que Solamente Sea algo Que suma Y no que Quiere ser Protagonista Fijate Como suma Voy a sacar Las sombras Para que veas La diferencia Saco La sombra De la ventana Pum Apa Saco La sombra Del sentado La parte Del tracerín Apa Sombra en general De los pies Colgando Apa Saco Lo que es nubes Fijate Como todo Contribuye Al resultado Final Así que Ahí le pongo Este de nubes Que mira Tiene opacidad En 75 Si lo subo Está como muy fuerte A mi no me gustó Mucho Eso queda En cada uno Sombras En general Hay los piecitos Colgando Fijate Que está bueno Sombra Sentado Buenísimo Y la sombra De la ventana Listo Hasta acá Terminaríamos Con este montaje Yo Te dejo la idea Y probá Hacer montajes Propios Teniendo en cuenta Estas herramientas Por último Te diría que Si estas sombras Las querés hacer a mano Sin usar tanto El filtro que te mostré Y otras cosas Tranquilamente Mira Para que se acueste Si se ve bien Tranquilamente Podrías agarrar Un pincel Y acordate Que nosotros Pintamos con la dureza En 100 ¿Ves? Pero si nosotros La dureza la ponemos En 19 El borde Es más difuso Como lo que pasaba acá O sea que Si querés pintar Una sombra A mano Difusa Así como está acá Tranquilamente Le bajás La dureza Y ya está Entonces Tened en cuenta eso O al revés Si tal vez pintaste Una Una sombra Así con los bordes Bien duros Y decís Uy me gustaría Modificarla Y bueno Es tan simple Como agarrar El borrador Que tiene propiedades De goma Y le bajás La dureza ¿Ves? Y le borroneas El borde Y fíjate Como lo va dejando Difuso ¿Te das cuenta? O sea Podés llegar Al mismo resultado Con diferentes herramientas Y en diferentes momentos Yo tranquilamente Lo que es la sombra Los pies colgando Podría haber hecho Una pintura Con bordes duros Y después borronearlo Con la goma En ese sentido O sea Podés empezar por A Y terminar en Z O empezar en Z Y terminar en A O empezar en ¿Qué está en el medio Del abecedario? ABCD No sé J Y ir para A Y después ir para X O Z Entonces como que No importa Mientras tengas en claro En tu mente Cómo querés que te quede O cómo tiene que ser Lo más parecido posible Ya está Bueno Estos dos las tengo que borrar Así que las selecciono Con esta herramienta De marco Y suprimir Listo Vamos a Deseleccionar acá Fíjate A ver Ahí está Fíjate la imagen Entonces ¡Tatán! 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 Después controlada La cantidad de opacidad De cada capa O no sé Tampoco tiene que quedarte Tan igual Lo importante es que De la sensación Si da la sensación Misión cumplida Y acá la sensación Yo considero que Está bastante bien A lo sumo Trabajaría Algunas sombritas De este costado Pero Después yo creo que Como base Está genial Así que Espero ver este resultado Como les quedó Si se les complica con algo O tienen cualquier duda Me la hacen No hay problema Y en base a esta idea Y estas herramientas Ya saben Cómo hacerlo Agarran imágenes De ustedes O de internet Y las empiezan Como a Mezclar con estas herramientas Les repito No Lo importante no es Que quede perfecto No existe la perfección En nada Y jamás Sino que Lo importante es Que hagan las cosas No importa si sale bien O sale mal Lo importante es que salga Y a partir de que salió Siempre van a mejorar Siempre Así que No se preocupen Manos a la obra O sea Ensuciense digitalmente Vamos Los quiero ver Acción Ya Bueno Me copé Bueno Nicotecnanos galácticos Espero que les salga Este proyecto Parece difícil Pero es más fácil De lo que parece Así que Háganlo las veces Que quieran Vuelvan Y háganlo Si usan las mismas herramientas Que yo buenísimo Si usan otras Si les sale un resultado Buenísimo también Lo importante es que Encuentren su armamento De herramientas Para que les salga El resultado Que ustedes estén buscando En este caso Yo les propongo esta imagen Pero Tranquilamente puede ser La que ustedes quieran Así que listo No hablo más Hasta acá llegué Ya está Me cayó la boca No hablo más Si no Te tiro otra herramienta más Y vas a decirme Basta de herramientas Y se me fue todo el día Y tengo que hacer cosas Así que bueno Hasta acá lo dejo Ahora sí Me cayó la boca En 3, 2, 1 Ya Ah y una cosa Que tenía que decirte Antes No mentir Listo de verdad Hasta acá llegué Vamos a probar A ensuciarse Y a hacerlo Dale Quiero ver como te queda Nos vemos en la próxima Chao No mentir No mentir